Señor, aquí estoy Hoy vengo ante ti a decirte Que te amo y que sin ti hoy no puedo vivir Señor, dame tu mano y caminaré Señor, ayúdame Y yo venceré Porque hay poder En ti, oh Dios de amor Señor, aquí estoy Hoy vengo ante ti a decirte Que te amo y que sin ti hoy no puedo vivir Señor, dame tu mano y caminaré Señor, ayúdame Venceré y yo venceré Porque hay poder En ti, oh Dios de amor Porque hay poder En ti, oh Dios de amor Amén 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 Gracias por ver el video.